Arpa Maestro Una mañana un niñito se levanta, jugar para él era soñar, cantaba su pensamiento, era un bello sentimiento, dibujado de inocencia, pintado de realidad, su imaginación volaba, en su mundo él viajaba, que su carita llevaba una ilusión, escuchaba los pajaritos cantando. Y vio que estaba saliendo el sol, en su infancia que es tan bella, soñaba con ser poeta, en el lienzo de su infancia, el niñito se inspiró, lloraba, también reía, hacía mil poesías, papagayo que voló el pequeño autor. Niño que cuando iba pa' la escuela, le pedía a su maestra que lo pusiera a cantar. Niño que a actuar no le daba pena, pues llevaba como meta cantarle a la humanidad. Niño que no lo paraba en treguas, es que no se daba cuenta que había nacido un cantor. Niño que a un público pequeñito, le dedicó lo bonito que había en su corazón. Le dedicó lo bonito que había en su corazón. Muchísimas gracias.